Bueno, buenos días a todos. Me da mucho gusto, estoy muy contenta de estar en este foro. Y pues les quiero platicar primero que nada un poco acerca de los pinípedos que habitan en México y su estatus. También les quiero platicar un poco de las causas de varamientos en pinípedos y principalmente los que tienen que ver con la interacción humana y las cosas que se están haciendo o que se pueden hacer para evitar este tipo de varamientos. Bueno, primero que nada, la palabra pinípedo proviene de latín pina, que significa aleta, y pedis pie, que significa pies en forma de aleta. Son una superfamilia de carnívoros con hábitos anfibios que están totalmente adaptados para la vida acuática, pasando gran parte del tiempo en el océano donde se alimentan, pero que siempre regresan a tierra para descansar, para reproducirse, para cambiar su pelaje y cuidar a sus crías. Están formados por tres familias. Ah, ok. Bueno, perdón, ya se ve la presentación entonces, ¿verdad? Bueno, entonces les comentaba que existen tres familias. Pinípedos, los cuales son los odovenidos, que están únicamente, comprenden una especie, que es la morsa. Las morsas tienen grandes colmillos, tanto hembras como machos. Su piel carece de pelo, carecen de pabellón auricular, y ellos pueden mover sus aletas posteriores hacia enfrente para desplazarse en tierra. La familia de los otáridos está conformada por 15 especies de lobos finos y lobos marinos, los cuales tienen su piel cubierta por pelo, poseen pabellón auricular, ellos pueden mover la pelvis hacia adelante. Ellos pueden rotar la pelvis hacia adelante para desplazarse en la tierra con sus cuatro miembros, poseen unas aletas frontales con las que son más grandes, con las que utilizan para nadar, y los fósidos. Es la familia más abundante, está conformada por 19 especies de focas, ellos tienen el cuerpo cubierto de pelo, carecen de pabellón auricular, ellos no pueden rotar la pelvis hacia enfrente, por lo que se desplazan en la tierra haciendo movimientos ondulatorios de su cuerpo, y esas son las principales características de ellos. Bueno, los pinípedos que habitan en México son el lobo fino de Guadalupe, Artocephalus tauncendi, el lobo marino de California, Salofus californianus, la foca de puerto, foca vitulina, y el elefante marino del norte, Mirunga angustirrostris. Anteriormente habitó una foca en el mar Caribe, era la foca monje del Caribe, ellos tenían una distribución en el Guelpho de México y el mar Caribe. La población antes de ser explotada era bastante abundante, se estimó entre 233 mil y 338 mil animales. Su explotación inició con los viajes de Cristóbal Colón. En un inicio se cazaba como alimento, posteriormente se cazó también por su piel y su aceite. Se vio por última vez en 1952, cerca de Jamaica, y se declaró extinta en 1994. El lobo fino californiano es de distribución amplia y abundante, desde Vancouver hasta Baja California, aunque sus principales colonias reproductivas se encuentran en California. La población se calcula en aproximadamente 180 mil individuos adultos. Los machos presentan una cresta sagital y se clasifican de acuerdo a la lista roja como de preocupación menor. El lobo fino de Guadalupe habita en las islas de Guadalupe y San Benito, en Baja California. Ocasionalmente se llegan a ver en las islas del Canal en California y en el Golfo de California. Su población es aproximadamente de 10 mil individuos maduros. Fueron cazadas de manera indiscriminada por su abundante pelaje en el siglo XIX y al principio del siglo XX se creyó extinta. Afortunadamente, algunos individuos de esta especie encontraron un hogar en la isla de Guadalupe, donde pudieron recuperar su población. Y también está clasificada como de preocupación menor. El elefante marino del norte se encuentra desde Baja California hasta Alaska con una población de 110 mil ejemplares adultos aproximadamente. Ellos son muy grandes, llegan a medir hasta 4 metros y pesar hasta 2.500 kilos. Se consideró en el pasado como funcionalmente extinta a finales de 1880, teniendo una población de menos de 100 individuos. Esto, afortunadamente, se pudo recuperar después con la creación, bueno, cuando se declaró la isla de Guadalupe como área natural protegida. Entonces, se pudo recuperar esta población. Tanto la historia del elefante marino como del lobo fino de Guadalupe se considera una historia de éxito, porque se pudo recuperar ambas especies, pero disminuyó de forma importante la variabilidad genética de las especies. Esto puede provocar una mayor susceptibilidad a desarrollar deformidades, puede afectar la inmunidad también ante enfermedades y pues realmente el futuro de esta especie se considera incierto. La foca de Puerto, ellas se encuentran en aguas templadas y frías del hemisferio norte, tanto del Océano Pacífico como del Atlántico, con una población de 315.000 animales aproximadamente. También en el pasado fueron cazadas para fines comerciales y recreativos en la Colombia Británica y Alaska. Afortunadamente, ellas no han estado en peligro. Bueno, ahora sí entremos a la materia de los varamientos. Primero hay que definir qué es un varamiento. Es un evento en el cual uno o más individuos de mamíferos marinos llegan a tierra, ya sea vivos o muertos, o se encuentran en áreas someras aledañas a la costa, mostrando incapacidad para regresar a aguas más profundas o valerse por sí mismos, o se encuentran en necesidad de recibir atención veterinaria. Las causas de varamientos de pinípedos son muy variadas, pero las podemos dividir principalmente en naturales y antropogénicas. Las causas antropogénicas se atribuyen principalmente a la interacción con el hombre, causando daño de manera de manera intencional o sin intención, principalmente por la interacción con equipo de pesca y basura que se encuentra en el océano. Ahorita las vamos a ver con mayor detalle. Bueno, desnutrición y separación materna es una de las principales causas de varamientos que se dan, se presentan en animales jóvenes de aproximadamente en crías menores de un año o animales de un año. Se atribuyen principalmente a la falta de disponibilidad de alimento donde habitualmente encuentran, cazan las mamás. Esto hace que las madres se tengan que ir más lejos en busca de alimento, dejando a sus crías por periodos de tiempo prolongados y provocando desnutrición y en ocasiones la muerte. Se observa una mayor presencia de este tipo de varamientos durante el fenómeno del niño, aunque también se pueden deber a otros fenómenos como el calentamiento global, entre otros. El hostigamiento de crías no es una causa natural. Esta se da cuando las personas se acercan demasiado a las crías que están descansando o incluso las agarran. Se presenta más en pocas ya que a ellos no les gusta la cercanía con el ser humano. En ambos casos, lo que se hace en los centros de rehabilitación es, además de hacer un examen clínico completo, se les provee de hidratación, se les dan licuados de pescado o pescado, esto hasta que empiecen a comer por sí mismas y recuperen su peso, su condición corporal y puedan ser liberadas. Bueno, el año pasado se presentaron unos varamientos de lobo fino de Galápagos en México. Fueron tres animales que se vararon. Uno fue en Oaxaca y dos ejemplares en Chiapas. Eran todos animales entre 10 meses y año y medio de edad. Presentaban emaciación. Esta especie no es una especie que se considere migratoria. Sin embargo, durante los fenómenos del niño se ha llegado a observar en el sur de México. Bueno, pues ellos fueron admitidos a rehabilitación. Afortunadamente, dos de ellos se pudieron rehabilitar y liberar con transmisores satelitales. También, algunas de las causas de varamiento son las enfermedades infecciosas. Aquí son muy variadas, entonces únicamente puse dos ejemplos. El caso de la neumonía por parafilaroides de Corus es un nematodo que provoca neumonías sobre todo en animales pequeños o desnutridos. Y por otro lado tenemos el otostrongilus circunlitus. También es un nematodo. Este provoca dos síndromes en los fósidos. Una arteritis aguda en el elefante marino ya que las larvas migran hacia los grandes vasos provocando daño endotelial y coagulación intravascular diseminada. Y en las focas provoca una neumonía verminosa. También se pueden dar varamientos por intoxicación con biotoxinas como el ácido domóico que es una neurotoxina producida por el alga pseudonipsia tras el afloramiento de estas algas. Lo que hace es que contamina moluscos bivalvos o peces como las anchoas y sardinas. Estas son consumidas por los lobos marinos. En ellos provoca una intoxicación ya sea aguda o crónica dependiendo del grado de exposición a la misma y produce convulsiones, pérdida de la memoria espacial, desorientación y cuando ya es un proceso crónico produce emaciación ya que los animales no pueden encontrar alimento. También existe se llegan a varar por un tipo de cáncer urogenital que se asocia a herpes virus. Este afecta a animales adultos, produce masas en la región pélvica que afectan los linfonodos submandibulares, también provoca metástasis en otros órganos del tórax y del abdomen y otros linfonodos. Generalmente los individuos que se varan por esta causa se van a ver emaciados y con problemas para desplazarse adecuadamente ya que provoca un edema perineal. Bueno, ahora sí entremos a las causas antropogénicas. En un estudio que realizó la doctora Daniela Bárcenas de la Cruz se estudió a 11,162 mamíferos marinos que fueron admitidos a un centro de rehabilitación en la costa central de California de enero del 2003 a septiembre del 2015 presentando el 6% de los animales o sea 617 con evidencia de trauma antropogénico. El 83% de estos animales fueron lobos marinos 277 con enmayes por basura marina y de pesca 165 con disparos de bala los cetáceos fueron los más afectados por colisiones presentándose 19 casos y en el 50% de todos los casos con trauma antropogénico 50% de los casos tuvieron que ver con interacciones de pesca los más afectados fueron crías por enmayes fueron crías de un año bueno como ya vimos los enmayes con redes de pesca son de los más comunes estos se dan en pinípedos generalmente alrededor del cuello o de las aletas provocan bueno ellos se enmayan en redes que están en el océano o redes fantasmas que se encuentran abandonadas realmente a los individuos que encontramos con las con estas marcas o con las líneas de pesca son los animales que se lograron zafar de estas redes pero muchos de ellos se quedan atorados y mueren mueren ahogados no tenemos un un este número exacto de cuántos animales fallecen atrapados en estas redes de pesca pero se cree que es un número bastante importante estas estos enmayes provoca en los animales laceraciones profundas infecciones estas heridas generalmente tienden a progresar sobre todo cuando los animales que se enmayan son jóvenes ya que conforme van creciendo pues las heridas van van empeorando provocando un dolor permanente e incluso la muerte el procedimiento para quitar el para retirar un enmaye no es fácil requiere de personal capacitado y equipo especializado una de las técnicas que se utiliza es la de la sedación remota en la cual se administra una combinación de sedantes mediante una pistola con con dardos generalmente los animales cuando son dardeados tienden a 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 Se traslada a una estación de trabajo donde se realiza el procedimiento para retirar el enmaye. Este generalmente se hace bajo anestesia inhalada. Se retira el enmaye, se curan las heridas, se administran el tratamiento que sea necesario, antibióticos, etc. Y si el animal está en condiciones, se regresa al mar. También es muy importante en estos casos colocar etiquetas a los animales, ya que ellos quedarán con marcas permanentes de estos enmayes, pero nosotros al observarlos podemos ver que ese animal, al observar las etiquetas, podemos ver que ese animal ya fue desenmayado. En San Jorge, Sonora, existen datos extraoficiales que indican que aproximadamente 250 lobos mueren cada año atrapados en las redes de pesca. También son muy comunes los enmayes con basura. La basura es variada, generalmente puede ser plásticos, llantas, flejes plásticos, entre otros. También se van a dar alrededor del cuello, de la boca o aletas, produciendo laceraciones profundas, infecciones o impide al animal alimentarse de manera normal. O que se mueva, produciendo emaciación. Los traumatismos también son bastante comunes. Los pescadores llegan a golpear a los lobos marinos cuando estos les impiden pescar o les roban el pescado o les rompen sus redes de pesca. También cuando los lobos marinos quedan atrapados, enmayados en las redes, los pescadores a veces los llegan a golpear para impedir que los lobos marinos les rompan sus redes. La imagen superior izquierda se trata de un macho adulto que fue ingresado a un centro de rehabilitación. Él presentaba las pupilas dilatadas. Se le sacó una placa de rayos X donde se evidenciaba un traumatismo y pues tuvo que ser eutanasiado. En la imagen del lado derecho, en la parte de abajo, tenemos un explosivo que en ocasiones utilizan los pescadores para asustar a los lobos marinos y que se alejen. Pero también a veces los llegan a poner adentro del pescado, explotándoles a los lobos marinos en la boca, provocando heridas, traumatismos fatales, quemaduras, fracturas y desgraciadamente pues también tienen, en la mayoría de los casos, los animales tienen que ser sacrificados. En las playas de Sonora se varan aproximadamente 20 animales al año y de los animales que se varan entre 17 y 18 presentan evidencia de traumatismo. Bueno, pasemos a algo un poco más agradable que son las cosas que se pueden hacer o que se están haciendo para evitar este tipo de varamientos o para dar atención a los mismos. Existen actualmente asociaciones civiles para la atención a varamientos y desenmaye de mamíferos marinos. Puse dos asociaciones, la asociación CAVET Arte y Cultura que se encuentra en La Paz y la asociación Centro de Rescate, Rehabilitación e Investigación de Fauna Silvestre que se encuentra en Sonora. En esta tabla podemos observar los diferentes lugares donde se han observado animales enmayados y el número de animales que se han observado con enmayes, aunque seguramente hay más, y los que han logrado desenmayar. CAVET Arte y Cultura realiza campañas de desenmayes desde el 2015 y han logrado desenmayar a 27 lobos marinos, mientras que el CRIPS junto con CAVET lograron desenmayar a 7 lobos marinos en las playas de Sonora. También algunos definarios de los CAVOS se encuentran en las redes de varamientos y también dan atención a los mismos. Otra de las cosas que se están haciendo es la limpieza del fondo marino para retirar principalmente redes de pesca abandonadas, también muchísimo plástico, PET y demás. A partir del año 2015, en el Parallón de San Ignacio, se realiza una limpieza del fondo marino, teniendo un acopio de 394 costales con residuos de plástico y resto de redes fantasmas. Otra de las actividades que se hacen es la protección, o que se deberían de hacer, es la protección alrededor de las zonas de reproducción y la vigilancia de las autoridades. Únicamente el 5% de los océanos está totalmente protegido. Si se fijan, es un número extremadamente bajo. Es muy importante la vigilancia de las autoridades, ya que ellas son las únicas que pueden tomar acciones. También la concientización del sector pesquero es muy importante. Es muy importante hacer pláticas con los pescadores para concientizarlos del problema, de la problemática, y también escuchar las necesidades de ellos. Puse este ejemplo. Es en Galápagos, donde los pescadores se quejaban de que los lobos marinos se subían a sus lanchas y las maltrataban, las dañaban. Entonces, el gobierno hizo que se pusieran unas redes alrededor de las lanchas para evitar que los lobos marinos se suban. Y por otro lado, también el gobierno puso tres pangas alrededor en esa zona que sirven como zona de descanso para los lobos marinos. Entonces, de esta manera, pues se ven favorecidos tanto los pescadores como los lobos marinos. El monitoreo comunitario también es muy importante. Se está haciendo ya en algunos lugares y se han obtenido buenos resultados. Incluso algunas de las personas que realizan ese monitoreo son parte de los mismos pescadores. Aquí se vigila que no se realicen actividades fuera de la norma. Y si se llevan a cabo estas, hay que tomar evidencia de las mismas y levantar denuncias. Entonces, desgraciadamente, pues con este monitoreo comunitario únicamente se pueden denunciar actos, pero desgraciadamente no se pueden tomar acciones, únicamente las autoridades. Cursos de capacitación de atención a varamientos también son muy importantes. No únicamente en las zonas donde habitualmente habitan estas especies, sino también en otros lugares, como por ejemplo Chiapas, Oaxaca, que no presentan una población de lobos marinos, pero que sí se llegan a presentar este tipo de varamientos. Entonces, es muy importante dar estos cursos, principalmente a biólogos, veterinarios, personas que participan en las redes de varamientos, para que sepan cómo atender un varamiento de manera oportuna. Y la educación de la población en general, para que sepan si llegan a observar algún animal varado, a quién reportarlo, y qué hacer y qué no deben de hacer. Y otra de las cosas que se pueden hacer, es el turismo sustentable. Hay lugares donde ya se están haciendo tours para ir a ver a los lobos marinos, nadar más o menos cerca de ellos. Es un... Pues sirve mucho para que las comunidades vean al lobo marino también como una fuente de ingresos, y traten de protegerlo. Aunque obviamente, pues este turismo tiene que ser sustentable y respetuoso. Y pues esto es todo por mi plática. Quiero agradecer a la doctora Daniela Bárcenas por proporcionarme algunos datos acerca de varamientos en La Paz, y a la doctora Elsa Coria, también por proporcionarme datos de varamientos en Sonora, al Marín Mamal Center por la capacitación, a Arturo Romero por invitarme a participar en el varamiento de los lobos finos de Guadalupe. Y gracias a ustedes por escucharme. Muchas gracias por la presentación. Ahora pasamos a las preguntas. Tenemos una pregunta de George Swan. Bueno, dijiste que capturar pinípidos vivos era difícil, así que queremos saber si considera que la traslocación es una herramienta viable para pinípidos problemáticos, llamémosle eso. Pues puede ser difícil. Lo que pasa es que depende mucho del tamaño de los animales. Obviamente es mucho más fácil capturar una cría, animales que no sean tan pesados, pero definitivamente para capturar animales grandes adultos, pues sí se requieren no nada más medios físicos, sino también contención química para que sea lo más seguro para los lobos y para las personas que lo están haciendo. Sí podría llegar a hacerse eso de la traslocación de animales problemáticos. Sí se podría llegar a hacer, pero con todos los medios de protección y sí usando seguramente medios químicos y físicos. Gracias. A ver, la siguiente pregunta de Alejandro Sierra. ¿Cuál fue la causa de la caza extensión del elefante marino en el siglo XIX? Ah, pues fue fuertemente cazado por su aceite, por el aceite que extraen al cazarlos. Se dice que creo que pueden llegar a, cada un elefante marino adulto puede llegar a sacar de él hasta 25 galones de aceite. Entonces fue principalmente por eso. Gracias. A ver, la tercera pregunta de Natalia Monserrat. ¿Por qué quedan varados los pinípidos en las costas de Chiapas? Bueno, lo que hemos sabido mayormente son por fenómenos como el fenómeno del niño, que los hace desplazarse lejos de sus lugares habituales. Principalmente por eso, y pues llegan generalmente demasiados. Por ejemplo, en el caso de los lobos marinos, de los lobos finos de Galápagos que rescatamos el año pasado, se realizó un estudio, lo realizaron ahí en la Universidad del Mar en Oaxaca, y donde calcularon que aproximadamente para llegar a ese lugar, tuvieron que pasar 30 días nadando en el mar. Ok, gracias. Bueno, una recomendación, si podrías poner tu pantalla de los contactos, para ver si tienen más preguntas luego que termine el webinar. Ah, sí, claro, claro que sí. Ajá, ahí está. ¿Sí se ve? No, no estás compartiendo pantalla. Ok. ¿Ahí ya? No, no estás compartiendo tu pantalla. Pero bueno, mientras se comparte, vamos con la siguiente pregunta. Ante un caso que necesite tratamiento antibiótico, ¿ustedes hacen un tiempo de espera para la eliminación del antibiótico? Y si lo hacen, ¿durante este tiempo los animales suelen improntarse a la imagen del humano? Pues mira, generalmente se liberan a los animales cuando ya están totalmente rehabilitados, sanos. Pero también en ocasiones, por ejemplo, en el caso de estos enmayes, se aplica el antibiótico. Generalmente son antibióticos de larga duración y se libera inmediatamente. Si es necesario que los animales se queden un tiempo en los centros de rehabilitación, se trata de que no se impronten con el ser humano. Principalmente los animales pequeños, se les dice a las personas que tienen mayor contacto con ellos, que eviten hablarles, que cuando los alimenten traten de tener el menor contacto posible, porque pues eso va en pro de su adaptación de nuevo a la vida afuera. Gracias. Siguiente pregunta de Alexandra. ¿En los monitoreos los ayudan los pescadores o solo lo hacen las autoridades? En los monitoreos hay lugares donde también están ayudando los pescadores. Genial. Siguiente, Daniel. ¿Cuáles son los proyectos de conservación de pinípidos que tienen en el sureste de México? Los proyectos de conservación. Bueno, más que nada, ahorita lo que se está haciendo es tratar de dar cursos de capacitación a la gente sobre cómo atender a los varamientos. Ya que pues son animales que no están normalmente en estos lugares y se tiene poco conocimiento sobre qué hacer. Y también pues les estamos diciendo que tratando de que tengan algunos kits básicos para poder atenderlos. Creo que esta es la última pregunta. ¿Se sabe si estos animales aprenden a evitar el peligro que representan las personas? O sea, si uno se enganchó en una red o fue agredido por un pescador, ¿intenta huir del ser humano o de los botes o de las redes en el futuro? Mira, la verdad no sé si hay estudios sobre eso, pero yo creo que sí totalmente. Lo que sí es, por ejemplo, los animales que son afectados con la toxina, con el ácido domoico, ellos sí, al tener una alteración ya permanente en su cerebro, tratan de acercarse mucho al ser humano, principalmente para obtener el pescado. Pero normalmente, seguramente cuando han estado en una situación así, seguramente tratarán de ya no volver a acercarse. Ok, Lina, muchísimas gracias. Y bueno, ahí tienen su contacto por si tienen más preguntas o si se quieren contactar con ella. Gracias.